Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te vuelva a creer Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar Y olvidaste que un día te entregué toda mi libertad Que todo el mundo cree que eres la persona que me hizo cambiar Manejaste bien todos tus recursos para hacerme mal Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te pueda creer Oh no, no Vuelves a mentir Sin embargo yo, aun sabiendo que todo esto iba a acabar Me pongo a pensar en esos momentos que te hice vibrar El tiempo te dirá Si valió la pena toda la pasión Triste descubrí Que el amor en ti nunca pudo fluir Vuelves a mentir Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te pueda creer Oh no, no Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te pueda creer No me puedo echar atrás Ya no hay nada que pensar Tus mentiras me van a matar No pudiste saborear No pudiste saborear mis encantos Y al final nada de esto te hizo Oh no, no Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te pueda creer Oh no, no Vuelves a mentir mujer No intentes demostrarme que es todo un papel Tus juegos y mentiras los conozco bien No esperes que te pueda creer Oh no, no Oh 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 no 不用 tiempo